Bien, vamos a ver un tema muy interesante que es el de los cuadrivectores. Los cuadrivectores son una serie de vectores que se generalizan y tienen cuatro componentes. Entonces ahí viene lo de cuatro vector, el cuadrivector. Hemos visto algo, hemos visto el intervalo del espacio-tiempo que tenía una forma de este estilo. Que bueno, de alguna manera ya ha sido nuestro primer cuadrivector. Y si uno lo trabaja hasta en forma diferencial, pues puede escribirlo de esta forma. Voy a ir aquí a un cuadrado. Es decir, tomando los tamaños tan pequeños como queramos, los toma así totalmente diferenciales. Y también, si quiere, puede hacer lo siguiente. Yo defino un cuadrivector de cuatro componentes como C diferencial de T, de X, de Y y de Z. Y defino el producto, esto sería el cuadrivector, posición o evento en el espacio-tiempo. Y uno puede definir el producto escalar, y esta es una definición importante. Como el producto, o el dot product en los libros de carácter, es algo parecido al producto que se hace de dos vectores, que es el producto de las componentes, o que es igual al producto del módulo por el coseno, pues aquí hay algo sutil, que es, hay un signo más aquí, voy a ponerlos debajo, y luego se van restando los otros dos. Ya dije que la métrica depende de los libros, hay libros que ponen el menos, más, 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 y otro el más, menos, menos. Ahí no lo hemos conseguido aclarar, pero vamos, parece que no, tampoco reviste demasiada dificultad. Bien, este es el producto escalar. Pues bien, estas magnitudes, algunos pocos cuadrivectores, resulta que su producto escalar son invariantes. Este, por ejemplo, esto es un invariante. Invariante significa que no cambia de valor, invariante, si cambiamos de sistema de referencia, es el que famoso llamamos de ese cuadrado, ¿vale? Y este es bastante importante. Pues podemos tratar de estudiar otros productos que pueden tener también mucho interés en relatividad, y que sean también invariantes, es decir, que no cambien del sistema de referencia, como hemos visto que cambia absolutamente todo, hasta la causalidad se pierde, se pierde todo. Hay pocas cosas que no cambian, una es la velocidad de la luz, otra es el intervalo espacio-tiempo, y otra es el producto de los cuadrivectores. Entonces, vamos a tener algunos muy interesantes. Uno es la cuadrivelocidad, vamos a llamarla así, cuadrivelocidad. La cuadrivelocidad se define, bueno, primero habría que hablar, sí, creo que lo hemos comentado, el tiempo propio es cuando, digamos, el delta de x igual a delta de in. El intervalo, cogemos el punto central nuestro, y el tiempo que medimos nosotros en nuestro sistema, pues lo llamamos tiempo propio, y se suele representar por la letra tau, es decir, en nuestro sistema de referencia, x y z, que está en reposo para nosotros, el tiempo que medimos nosotros en el punto cero, bueno, en nuestra malla de relojes, que están todos sincronizados, es el tiempo propio, es nuestro tiempo, ¿vale? O sea, sería una definición sencilla, es el tiempo de nuestro sistema, nuestro tiempo. Tiempo propio, ¿vale? Lo que se llama como tiempo propio. Pues bien, si yo defino un cuadrivector velocidad como la derivada del tiempo, o el que sea, con respecto a nuestro tiempo propio, la derivada de la posición con respecto a nuestro tiempo propio, que es tau, la derivada de y con respecto a nuestro tiempo propio, y la derivada de z con respecto a nuestro tiempo propio. Este es el cuadrivector velocidad, ¿vale? Y es bastante interesante porque el... Si esto lo llamo v, bueno, o u, ¿cómo se puede llamar? A veces se conoce velocidad con respecto al tiempo, y a veces se llama velocidad en x, velocidad en y, y velocidad en z. Pues bien, el producto escalar, o el dot product, como lo quieran poner, de nuestro cuadrivector velocidad, es una magnitud que es la misma en todos los sistemas de referencia también. Entonces, pues, es, al igual que es un resultado importante, al igual que fue importante decir que esto era el mismo en todos los sistemas de referencia, y lo marcamos bien como la velocidad de la luz, pues va a ser importante decir que el valor de el cuadrivector velocidad con esta métrica, miren que es la misma métrica, más, menos, 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 de producto escalar, va a ser la misma en todos los sistemas de referencia. Entonces, después de muchas álgebra, es una álgebra sencilla, la de la relatividad especial, pero bueno, hay que hacerla, se llega a diversos resultados que pueden tener diversos interés. Entonces, algunos de estos resultados que pueden tener interés es el siguiente, exigiendo la conservación de momento, exigiendo la conservación de momento, podemos sacar, que podemos definir la energía como la gamma, la famosa gamma que hemos visto de las transformaciones de Lohr, por la masa en reposo de la partícula de nuestro sistema de referencia, también tiene una masa en reposo, por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿vale? Y el momento se puede definir como vector tridimensional, esta gamma por el mesero por el vector velocidad. bien, esto es para buscar la conservación de un momento y de energía y entonces, de alguna manera, hay algo que no va a cambiar, vamos a dejar nuestro sistema de aquí, pero hay algo que no va a cambiar si cambiamos de sistema de referencia, que va a ser el producto escalar de los cuadrivectores y entonces, pues eso nos interesa porque queremos lo que no cambia cuando todo cambia para poder tratar de entender algo. Entonces, resulta que si yo defino el cuadrivector momento así, que es la definición que tiene más formas, como la energía partida por la velocidad de la luz por el momento en X, por el momento en Y y por el momento en Z, pues resulta que el producto, se puede mostrar que el producto escalar o el dot product del cuadrivector momento va a tener con la métrica que estamos acostumbrados a tener una forma de este estilo y va a ser un invariante. Bien, y se puede mostrar también que esto de aquí es, tiene una forma por conservación de la energía igual a la velocidad la masa en reposo al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, de aquí esto lo vamos a llamar P cuadrado y de aquí podemos obtener esta relación que la energía al cuadrado menos P cuadrado C cuadrado es igual a M0 C a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera fíjense que el observador que se mueve como esto es un factor superior a uno ve que nuestra masa va cada vez aumentando entonces nuestro momento también va a su vez aumentando un observador que se moviera con respecto a nosotros pues claro así cada vez tenemos más masa nunca vamos a llegar a la velocidad de la luz y si llegamos a la velocidad de la luz pues la masa va a ser infinita entonces nunca vamos a poder llegar a la velocidad de la luz y aquí hay una relación muy interesante que es que la energía es igual a la M0 la famosa relación de Einstein perdón vamos a ponerla se me olvida aquí un cuadrado M0 cuadrado C la cuarta más P cuadrado C cuadrado fíjense que en nuestro sistema en nuestro sistema de referencia si la partícula está aquí para nosotras nos queda que la energía es igual a esto sería perdón M0 igual a M0 C cuadrado es sencillamente quitamos los cuadrados perdón en nuestro sistema de referencia si P0 sencillamente que la energía es igual a M0 cuadrado es decir esta fórmula de Einstein tiene interés porque también es un invariante en el fondo es decir lo que nos dice su fórmula es que en nuestro la masa en nuestro sistema de referencia nuestra masa propia va a ser un invariante para nosotros siempre va a valer lo mismo entonces todos los observadores están de acuerdo en que la masa que tenemos en nuestro propio sistema de referencia va a ser cero y si nos movemos la energía va a aumentar con esta forma aquí ¿de acuerdo? entonces el valor de nuestra masa en reposo también va a ser un valor siempre como el tiempo propio a tener en cuenta nuestro tiempo propio nuestra masa en reposo nuestro intervalo temporal y nuestra definición de cuadra y velocidad entonces bueno ya saben como esto es un poco como la relatividad pues se puede de alguna manera la masa se puede poner como gamma por m0 vista desde otro sistema de referencia y esto es pues a medida que ponemos el factor beta a medida que aumenta la velocidad pues aumenta la masa por eso llegamos a masa infinita si nos acercamos a la velocidad de la luz y luego pues bueno hay una serie de desarrollos pues que tienen una cierta belleza si lo quieren ver así uno es este que es muy típico uno partido por x elevado a menos un medio se puede poner como aproximadamente uno más un medio de x entonces el famoso la masa pues puede aproximarse como la masa en reposo más un medio de la masa por la velocidad del cuadrado parte por la velocidad de la luz al cuadrado entonces de alguna manera el famoso mc cuadrado es la masa en reposo aproximando a velocidad no demasiado alta más un medio de m la energía cinética clásica aparece por aquí como de ahí viene el famoso que la energía es igual a mc cuadrado se refiere a que la masa en reposo es nuestra masa propia que siempre va a ser una constante como el tiempo propio para nosotros para nuestro propio sistema y que de alguna manera el movimiento del observador va a hacer que se incremente dicha masa y va a observar cada vez una masa mayor ¿vale? famoso energía cinética ¿vale? y que va a ser una especie de energía cinética si las velocidades no van a ser muy altas y así se va a conservar pues la energía cinética con una forma de mc cuadrado ¿vale? o sea que esto bien yo creo que lo más interesante sobre todo cuando uno hace un repaso de la relatividad especial con respecto con respecto a la relatividad general es el tema de los invariantes de lo que no se mueve cuando todo se mueve de la reciprocidad de que yo veo que tu masa aumenta pero tú también ves que la mía aumenta y que nosotros tenemos la razón el tema del intervalo del intervalo que es una invariante el cuadrivector también velocidad que es un invariante o el cuadrivector momento también que son magnitudes a tener en cuenta y el tema de las energías luego y luego está el tiempo propio en el propio sistema de referencia y la masa en reposo que bien que son todo cosas y luego la velocidad de la luz son todas importantes las cosas que no se cambian la velocidad de la luz es para todos la misma la masa de reposo siempre es una característica del cuerpo en su propio sistema el tiempo propio también para un observador es una característica y este intervalo vale para todos el cuadrivector energía a momento el cuadrivector velocidad y bueno el cuadrivector también el intervalo temporal pues son de los cuadri invariantes que son interesantes tenerlo en cuenta bien y que el producto y que estos tres vienen porque hay un producto un producto escalar x por x vamos a ponerlo así que tiene una métrica del tipo más menos 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 que esto ya hay que y hace que todo lo que lleve este tipo de producto lo vean todo igual todo vean lo mismo en todos los sistemas de referencia lo cual ya es interesante a la hora de definir magnitudes pues bien con esto acabamos el tema del repaso de la relatividad especial que bueno que hay muchos ejercicios muchos problemas enfocados a a verlo con más aplicaciones más definidas pero bueno aquí lo hemos visto un poco como una introducción a la relatividad general entonces hemos marcado más lo de las métricas y lo de los los invariantes en los sistemas y lo del producto escalar venga y lo de los